¿Qué es el Consejo de Ministros? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más reunidos en Consejo de Ministros, acompañado por ministras y ministros de todos los sectores del gobierno. El día de ayer habíamos previsto tener la conferencia establecida, pero fueron invitados por tres comisiones del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Salud, que son dos miembros sumamente importantes del Consejo de Ministros, precisamente en esta etapa de emergencia nacional, por esta emergencia sanitaria que estamos viviendo todos los peruanos. Fueron invitados a las 8 de la mañana para que respondan preguntas en tres comisiones y terminaron esta reunión pasada a las 2 de la tarde. Han sido más de seis horas que estamos seguros que han sido esclarecedoras para los congresistas ávidos de información y que nosotros, como Ejecutivo, somos absolutamente transparentes de dar a todas las instancias información solicitada por el Congreso de la República, información por la Contraloría General, información que pueda requerirnos el Ministerio Público, pero principalmente la información que requieren todos ustedes, la población. Desde el primer día asumimos el compromiso de mantener permanentemente comunicada a la población. Estamos en una situación extraordinaria. Esta pandemia, que afecta a más de 200 países, que al día de hoy ya ha superado los 2.300.000 personas infectadas en todo el mundo, que tenemos ya más de 230.000 personas que han fallecido, indica la gravedad del problema, indica la gravedad del problema a nivel mundial y obviamente también la gravedad del problema en nuestro país. Y siempre estamos aquí presentes, dando la cara y explicando con la información verídica real el estado situacional de la crisis que estamos atravesando en nuestro país producto de esta pandemia. Lo dijimos desde el inicio, que las condiciones que se preveían para el Perú eran muy complicadas y desde un inicio dijimos y hoy lo ratificamos, no escatimamos ningún esfuerzo para enfrentar esta enfermedad. El COVID-19, como se ha demostrado, genera daño, genera muerte, genera muchas pérdidas en todos los aspectos de la vida humana en nuestro país y en el mundo. Y los esfuerzos que estamos haciendo, y lo dijimos desde el inicio, no es con la intención de evitar los daños, es de disminuir todo lo que sea posible. Sabíamos desde el inicio que daño íbamos a tener, que muertes no las íbamos a poder evitar, iban a existir, que nuestro sistema de salud lo íbamos a llevar hasta el límite, como también una serie de servicios que damos como estado. Si, como lo hemos advertido y la población lo sabe, tenemos enormes deficiencias que se manifestaban día a día en una época normal, ante una crisis como la que vivimos, esa emergencia está llevando los servicios del Estado peruano a situaciones límites. Y como éramos conscientes de ello, hemos tomado medidas para evitar que los daños sean mucho mayores. Ahora, ¿hay daño? Sí, lo reconocemos. ¿Hay dolor? Por supuesto que hay dolor. ¿Hay hambre? Lo vemos, lo sabemos, lo sentimos, hay muerte. Pero de no haber tomado todas las decisiones que lo hemos hecho y vamos a seguir haciendo, el daño hubiera sido mucho mayor. Y estamos aquí, como lo hacemos permanentemente, para dar la información real, dar las luces de esperanza, dar las perspectivas de optimismo, pero también dar cifras crudas que nos afectan a todos los peruanos. Ese es el equilibrio que debemos mantener todos, conscientes de la gravedad de la situación, sin esconder nada. También debemos ser conscientes que si seguimos en esta lucha, en este esfuerzo, vamos a superar esta enfermedad. Va a haber, en el proceso, bajas, va a haber muertos, va a haber letalidad, va a haber mucha gente afectada, pero ese es el camino que tenemos que transitar para poder superar esta situación. Y lo vamos a hacer, como lo venimos haciendo con el apoyo de todos. Si no hubiéramos tomado las medidas que hemos tomado ya desde hace 45 días que empezó el estado de emergencia, no estaríamos ahora hablando de si son 800 o 1.200 fallecidos. De ninguna manera. El debate sería, si no hubiéramos tomado las decisiones correspondientes en el momento oportuno, ahorita sería, ¿cuántos son los muertos? ¿10.000 o 15.000? Ese sería el debate ahora. Pero como hemos tomado las decisiones oportunas, tenemos cifras que por duro, que son, son cifras que están bajo el control, reclamando de nosotros mayor esfuerzo y estando dispuesto a dar ese esfuerzo que se requiere. Por eso es necesario, hay veces, no solamente analizar nuestro problema nacional, sino hacer un poquito de abstracción y ver el problema mundial. Tenemos que ver también el problema mundial para ver cómo estamos en el contexto si nos comparamos con países que incluso tienen una condición económica mucho más sólida y estable y un servicio de salud más desarrollado y más potente que el nuestro. Y podemos empezar quizás viendo algunos datos para ir centrando nuestra situación en el contexto mundial. Y vemos, por ejemplo, ustedes pueden ver dos gráficos. Estos gráficos se refieren a cuál es la cantidad de personas que están con carácter de positivo en cuatro países. Lo importante es que vean en la base de la curva es que al inicio, es decir, en los primeros días de marzo, a mediados de marzo del presente año, cuando tomamos las medidas, podemos apreciar que la cantidad de personas contaminadas, infectadas, que tenían el virus eran relativamente similares con pequeñas diferencias en países como el Perú, como Italia, como España e incluso como Estados Unidos. Ustedes pueden ver que en la parte inicial de la curva casi se superponen las cuatro curvas de cantidad de personas contagiadas con el virus. Nosotros tomamos las decisiones a partir del 15 de marzo. Y ahí se declaró el estado de emergencia. Y entonces, pueden apreciar ustedes cómo la curva de cantidad de personas con el virus en el Perú nos han llevado hasta una situación que hoy, el día de hoy, a la fecha, tenemos cerca de 34 mil casos con el virus COVID-19. Pero vemos países como Italia y España que están por sobre los 200 mil casos de personas con el COVID. Y ni qué decir, por ejemplo, de Estados Unidos, que al día de hoy ya superó el millón de casos positivos COVID-19. Cuando vemos que al inicio de la tabla coincidían las curvas en la gráfica. Si queremos hacer la comparación ya no de casos positivos, sino de casos que después de ser positivos, a pesar del esfuerzo, terminó el paciente fallecido, tenemos otra curva. Y podemos exactamente apreciar que al inicio la cantidad de fallecidos que se ve en la curva también es coincidente. Hoy, al día de hoy, con el reporte que el día de ayer nos ha hecho en Minsa, tenemos 943 casos de personas que han fallecido confirmadas por el COVID-19. Cuando en Italia y España están por los 23.000, 27.000 casos de muerte por COVID-19. Y Estados Unidos está por encima de los 50.000 casos. Entonces, lo que estamos viendo es la situación actual, pero todos partimos de una casi coincidencia de curvas al inicio de la enfermedad. Y entonces, uno puede apreciar, ahora estamos contando 34.000 casos de infectados, estamos contando 943 personas que han fallecido, pero podríamos estar hablando más de 200.000 casos y más de 20.000 muertes en el Perú, lo que se ha evitado con la medida y con el esfuerzo de todos los peruanos, no solamente de las autoridades, sino de ustedes que han asumido con responsabilidad este estado de emergencia y han logrado reducir de manera significativa los daños, no evitarlos por completo, como no hubiéramos querido eso, pero somos conscientes que el esfuerzo disminuye el efecto, lo atenúa, pero no lo puede desaparecer. Y en parte de eso, también lo hemos logrado por la cantidad de muestras que hemos aumentado, desde el inicio, la gente, del Ministerio de Salud, nos decía, requerimos más pruebas para determinar dónde están las personas infectadas. Y así, ustedes pueden ver aquí en el contexto de Sudamérica, la situación en países como Perú, Chile, Colombia, Argentina, Ecuador. Miren, al inicio teníamos una tabla de cantidad de pruebas similar y al inicio de esta evaluación, incluso hasta la primera semana de abril, países como Chile y Colombia realizaban más pruebas que las que realizamos aquí en el Perú, pero dijimos, necesitamos más información. Hemos hecho una adquisición muy grande de pruebas, tanto moleculares como de pruebas rápidas y miren a partir de la segunda semana de abril, miren cómo es el incremento de la cantidad de pruebas que realiza el Perú, llegando hoy día a estar bordeando ya las 300.000 personas que han sido muestreadas en el Perú, 300.000 personas, miren el esfuerzo que hemos hecho, mientras que países como Chile tiene 166.000 personas muestreadas, Colombia, que es un país que tiene mayor población que el Perú, 90.000, Argentina, 53.000, Ecuador, 48.000. Entonces, hubiera sido fácil para el Perú mantener la misma tendencia de pruebas y ahora tendríamos quizás una evaluación de unas 40.000 pruebas realizadas hasta la fecha y tendríamos una cantidad de casos positivos que no sería lo real. Nosotros queremos tener información precisa, verídica, transparente para tomar las mejores decisiones. Y luego podemos ahí ver cómo ha variado la cantidad de pruebas, la cantidad de confirmados y la cantidad de fallecidos por millón de habitantes que tenemos en el país. Son datos referentes y podemos compararlo con cualquier país del mundo y van a ver el esfuerzo que estamos haciendo para poder monitorear la enfermedad y poder controlarla. nosotros miren cuál era la tendencia de la curva de pruebas. Era casi plana, con una pequeña pendiente hasta más o menos el 6, 8 de abril que comenzamos a tomar de manera intensa una mayor cantidad de pruebas y miren cómo ha comenzado va a subir la cantidad de pruebas hasta llegar ahora que estamos haciendo más de 7.266 pruebas por millón de habitantes y lo que nos ha permitido tener casos confirmados de 946 por millón de habitantes y casos de deceso de fallecidos por el COVID 26 por millón de habitantes lo que nos permite un último cuadro para poder comparar la letalidad que vamos consiguiendo en el Perú comparado con los países de la región a nivel mundial si tomamos en cuenta que en el mundo hay a la fecha 3 millones 200 mil personas que están contagiadas y que ya han fallecido 220 mil personas tenemos que más o menos la letalidad es de aproximadamente 7% del total de personas contagiadas el 7% ha fallecido con la información que tenemos acá vemos cuáles las características de Brasil de Argentina de Colombia de Ecuador de Perú y de Chile y la letalidad en nuestro país es de 2.74% del total de personas que han sido infectadas en consecuencia esas son información real estadística verificable de que nos indica que el esfuerzo que hemos hecho todos los peruanos está rindiendo sus frutos que con eso debemos tener una autocomplacencia decir que ya terminó no que nos debe llevar a redoblar el esfuerzo para salir de esta etapa estamos en etapa más difícil de la enfermedad pero hemos logrado bajar los indicadores de manera significativa que eso nos dé el esfuerzo el entusiasmo para seguir en esta brega seguir en esta guerra con este virus invisible pero que si continuamos con este esfuerzo y hacemos las correcciones que ameritan en esta distancia tenga la seguridad que estamos en el camino correcto reconociendo errores obviamente como no vamos a reconocer errores que he cometido que ha habido gente inescrupulosa que se ha aprovechado de esta emergencia para querer ganar para ellos a través de la corrupción eso es imperdonable y tengan la seguridad vamos a castigar los actos de corrupción los vamos a castigar ejemplarmente si un acto de corrupción es malo en estas circunstancias es imperdonable hay errores si hay errores muchos pero también hay aciertos fruto del esfuerzo de tanto personal de salud de los médicos de los policías de las fuerzas armadas personal del INPE personal que sigue produciendo en el campo para que no fallen los alimentos de agricultura como no pescadores que siguen sus jornadas en alta mar para que haya productos hidrobiológicos en los mercados el personal que hace en esta etapa de emergencia el recojo de la basura de residuos sólidos en la madrugada para tener una ciudad limpia o sea tanta persona que sigue poniendo su esfuerzo y que tenemos que reconocer en todos ellos nos faltan la gente que trate de aprovecharse esta situación y hacer un negocio ilegal serán identificados serán castigados y serán puestos en evidencia y lo vamos a hacer con todo el rigor de la ley tengan la seguridad y entonces avanzamos en este proceso y tenemos tal como lo hemos dicho de manera comparativa cuáles son los datos de de la situación en nuestro país tenemos que a la fecha lo hemos dicho ya estamos cerca de los 300 mil ciudadanos que han sido muestrados exactamente 296 mil 262 recuerdan que hace solo dos días antes de ayer hablábamos de 240 mil mire más de 55 mil personas muestradas en dos días el ministro dijo yo requiero 12 mil personas por día en dos días tenemos más de 50 mil y seguimos en este esfuerzo porque entre más personas identifiquemos más podemos controlar el contagio y obviamente si hacemos en dos días 50 mil nuevas muestras también aumenta más o menos proporcional la cantidad de positivos al día de hoy tenemos 33 mil 931 positivos que es un 11% del total de personas muestradas y tenemos 623 pacientes con ventilación mecánica información de ayer a las 12 de la noche pero que es dinámica y entonces se ha hablado mucho pero realmente tenemos camas disponibles en UCI y cuántas personas en total se han hospitalizado en esta enfermedad hasta el día de ayer ese reporte que tengo 4 mil 289 pacientes en hospitales y tenemos espacio o ya se llenaron los hospitales o hay alguna holgura y qué vamos a hacer para lograr que esta cantidad aumente siempre nosotros damos la información pero obviamente la resumimos porque no podemos hacer un detalle caso por caso región por región hospital por hospital pero hoy día pedí al ministro de salud que venga comparte su equipo para que nos dé un poco más de detalle sobre qué camas tenemos disponible en UCI qué camas tenemos disponible en hospitalización dónde están las camas y qué vamos a hacer para continuar esta etapa poder hacer frente a la enfermedad uno de los profesionales conocedores del tema que está a cargo de ese control de monitorear la plataforma de disponibilidad de hospitalización y de UCI a nivel nacional ya no interesa si es de salud de una clínica privada del MINSA o un gobierno regional todo en una sola plataforma para saber de qué dispone el estado peruano para responder al requerimiento de esta enfermedad y es el médico el doctor Frank Brito quien tiene a su cargo esta información al cual yo le pediría él nos acompaña el doctor Brito para que nos diga un poco de mayor información de detalle referida a la disponibilidad hospitalaria que tenemos en Lima y en el resto del país doctor Brito por favor lo escuchamos señor presidente ministras ministros buenas tardes gracias por la oportunidad voy a presentar cuál es la disponibilidad de camas a nivel nacional tanto de cuidado intensivo como de hospitalización permítame poner mi presentación muy bien el sistema unificado de salud que reúne tanto al ministerio de salud es salud gobiernos regionales fuerzas armadas policía nacional y clínicas privadas ha construido una plataforma que usted siempre ha presentado y es de ahí donde todos los días tanto a las 7 de la mañana como a 7 de la noche más de 250 hospitales de segundo y tercer nivel nos informan de la cantidad de camas disponibles en total de camas ocupadas y de las camas que podemos usar como usted lo ha mencionado la plataforma y desde el comando COVID nosotros revisamos todo el número de camas y hacemos la disposición de acuerdo principalmente al subsistema y geográficamente en caso de que se acabe en algún subsistema tomamos la cama de otros sistemas y la asignamos hoy día en la mañana a las 10 de la mañana hemos cerrado el corte con 822 camas totales de cuidado intensivo y es importante señalar para que la población y los señores ministros tengan presente es que nosotros no hablamos de camas dentro de las unidades de cuidado intensivo como habíamos informado existen cuatro fases en este manejo y actualmente estamos en la fase 3 del manejo de la contingencia la cual significa que ya tenemos que salir del cuidado intensivo y poder colocar camas UCI en diferentes lugares eso significa que podemos ir a las emergencias a las salas de cuidado intensivo de especialidades a las salas de recuperación post anestésica en donde ponemos la cama el ventilador el monitor la bomba que permite la administración de medicamentos y obviamente el personal capacitado y es aquí que cuando yo menciono fase 3 ya no podemos solamente depender y permítame señor presidente agradecer a todo el personal de cuidado intensivo que nos ha ayudado desde que empezó toda esta labor tan titánica de poder controlar el manejo de los pacientes con la pandemia pero el personal es limitado y cuando es limitado las políticas de medicina de desastre nos obligan a utilizar personal aliado y ahora hemos echado manos de neumólogos internistas anestesiólogos emergenciólogos cardiólogos que también conoce el manejo del ventilador mecánico pero liderado por un médico intensivista permite ampliar la cantidad de médicos bajo el cuidado de estos pacientes y esa es la manera que hemos después de haber incrementado 822 camas de las 276 que algún día reportamos hoy día a las 10 de la mañana tenemos 637 ocupadas a nivel nacional y 185 disponibles y probablemente uno pueda decir sí pero están ubicadas en los lugares donde uno generalmente no las necesita para eso me he permitido traerle la disposición de Lima en esta oportunidad como ustedes ven ahí a las 10 de la mañana 517 camas en total en la ciudad en Lima Metropolitana y el Callao 488 estaban ocupadas y teníamos 29 disponibles pero a las 5 de la mañana teníamos 50 disponibles para que ustedes vean la dinamia de cómo se van ocupando esas camas rápidamente también podríamos decir que el gestor de camas que soy yo podría atender camas porque algunos pacientes egresan ya sea lamentablemente porque fallecen o que son dados de alta ya en fase 3 como le informo señor presidente estamos empezando a ganar más camas ayer por la tarde dimos 20 camas más en el hospital de Ate completas camas UCI de las 50 que habíamos prometido el fin de semana pero por las razones que ustedes conocen tuvimos que enviar ventiladores mecánicos a Loreto y ahora ya hemos podido un poco atrasado pero dar las 20 camas adicionales que habíamos prometido y esto es dinámico también desde el punto de vista de distribución y yo quiero si usted me permite agradecer a todos los gobiernos regionales y a todos los subsistemas que han permitido que coordinemos para compartir recursos el Ministerio de Salud envió ventiladores mecánicos a Loreto pero los gobiernos regionales ahora han apoyado a la parte de Lima y también las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han apoyado al Hospital de Ate para que pueda tener las 20 camas que se había proyectado ¿dónde están las camas? siempre me preguntan y me hacen muchas bromas por las redes sociales ayer han estado regalando Cocina Surge si es que yo daba un poco de camas adicionales bueno esto es a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana el Hospital Militar el Barton el Central de la Fuerza Aérea el Hospital de Emergencia de Ate el Centro Neurálgico del MinSA tiene camas disponibles y estamos recibiendo pacientes también tenemos por ejemplo la clínica privada como la clínica San Pablo la clínica San Gabriel el Hospital Casimir Ulloa y me acaba cuando venía a informar la red de salud que acaba de poner 10 camas más a disposición pero ya no quedaron en el corte en la red de Rebagliati entonces como usted ve señor presidente aparte de la dinamia de la transferencia de pacientes también día a día vamos incrementando las camas hemos hecho un giro en el afrontamiento de esta epidemia y no solamente hemos estado pasivos esperando las camas de cuidado intensivo y por eso nos hemos dedicado a incrementar también el número de camas hospitalarias para poder empezar el manejo de los pacientes en esas camas actualmente a nivel nacional tenemos 6.337 camas de las cuales 4.586 están ocupadas y aproximadamente 1.700 están disponibles nuevamente me he permitido poner los números de Lima que es el foco hoy día de las preguntas de 4.285 camas totales tenemos ocupadas 3.687 camas y disponibles 5.598 todas estas camas aseguran la cama y oxígeno terapia que es lo que necesita el paciente y donde están solamente he hecho un corte de un tercio de la lista donde encontramos camas hoy día pero usted puede ver que en el Loaiza hemos tenido camas también en el San Isidro Labrador en el Hospital de la Fuerza Aérea en el Militar en el Niño de San Borja para los pediátricos en el Almenara en la Clínica Fleming también para que vea que también tenemos los casos privados como le muestro el virus es rápido pero nosotros vamos detrás de él y vamos cerca gracias por la oportunidad muchas gracias doctor Frank Brito esta es la información que día a día nos hace llegar a través del Ministerio de Salud para poder hacer una evaluación de cómo vamos respondiendo y cómo nos vamos adelantando a la demanda de esta enfermedad porque si bien los casos de personas contagiadas se van distanciando en el periodo para duplicar los casos pero siguen aumentando ¿no? y siguen aumentando y entonces en la medida que sigan aumentando los casos positivos van a seguir aumentando la cantidad de casos que requieran hospitalización y eso tenemos que estar al alcance para ello y entonces esto es muy dinámico y están haciendo grandes esfuerzos el personal de todo el sistema de salud para tener una mayor oferta lo está haciendo la policía nacional es un encargo que le dimos al nuevo ministro tienes que atender mejor a tu gente y entonces tienes que aumentar tu oferta para atender a policías lo está haciendo las fuerzas armadas a través de la marina fuerza aérea el ejército las clínicas privadas pero también salud y el minsan están trabajando aumentando su capacidad de oferta entonces hay hospitales donde están áreas que no tenían el servicio de hospitalización adecuando para que también atiendan la hospitalización incluso áreas pueden tener un auditorio pueden tener un ambiente que era para otros usos dando mayor capacidad para hospitalización y estamos a través de hospitales que son modulares armables también mejorando esta respuesta por ejemplo en la villa panamericana se están llevando hospitales de campaña a Loreto a Iquitos ya se está terminando esta semana a Lambayeque a Piura y a diversas ciudades del Perú tenemos que siempre tener una capacidad mayor de atención de hospitalización de lo que se va requiriendo pero lo que hemos estado conversando en la última semana con el equipo médico de expertos y que me ha sorprendido gratamente es la capacidad que ha tenido el médico el profesional peruano para que en esta etapa tan difícil de atender esta crisis sanitaria esta epidemia que no tiene fin y que nos sigue retando para seguir aumentando nuestra capacidad los médicos en el país han ido respondiendo a la demanda de los pacientes hospitalizados pero a la par han ido investigando esta es una enfermedad nueva nunca antes sufrida por el ser humano los médicos peruanos que son muy capaces vienen bien preparados desde la universidad y saben qué tratamiento dar en las enfermedades convencionales y se han ido preparando hay experiencia hay especialidades y tienen una preparación adecuada si tiene tal enfermedad dice el protocolo que es este tratamiento y si tiene otra este es el tratamiento pero ahora vienen enfermos con COVID qué tratamiento se les da si nunca la humanidad lo ha sufrido el COVID-19 entonces han comenzado a dar algunos tratamientos y han comenzado sobre la marcha en el proceso en estos 50 días que tenemos el COVID-19 en el Perú a determinar cuál es el tratamiento más adecuado y han comenzado a ir ajustando los tratamientos y viendo si este es un problema X o Y que saben perfectamente los médicos y finalmente lo que me comentaron ya hace una semana que habían analizado la data aquí en el Perú cuál era el tratamiento que iba teniendo mejores resultados en función de lo que se iba haciendo en Iquitos en Arequipa o aquí en el hospital Loaiza por decir algunos porque médicos buenos hay en todos los hospitales y entonces cada quien iba haciendo sus aportes finalmente el equipo médico del comando de operaciones ha recuperado toda esta información la ha consensuado y ha determinado un nuevo protocolo el propio ministro de salud a través de una resolución ministerial que hoy se ha publicado en el diario oficial del peruano que es la resolución ministerial 239 del MinSA aprueba un documento técnico los lineamientos de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID y también tenemos el modificación del documento técnico prevención diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID 19 es la resolución ministerial 240 publicada hoy en el peruano donde recoge ya la data real o sea qué está ocurriendo con la enfermedad cómo se estamos tratando a los pacientes qué da resultados que no da tanto resultado y han contrastado con la información que también científicamente ya se maneja en otros países del mundo y en consecuencia nos dan como digo noticias que son positivas una luz de expectativa favorable que podemos a través de esta modificación de los protocolos de tratamiento podemos evitar de alguna manera significativa que personas que tienen el virus no desarrollen su enfermedad hasta un nivel de gravedad que las lleve a cuidados intensivos porque también lo que nos informan a diario los médicos especialistas es que cuando ya un paciente COVID llega a cuidados intensivos llega con su organismo bien deteriorado y hay veces la posibilidad de superar la enfermedad ya en cuidados intensivos no es alta entonces entonces el esfuerzo es evitar que lleguen a cuidados intensivos hacer todo el esfuerzo desde el inicio del proceso pero a través de procedimientos de tratamiento que médicos peruanos han comprobado que son los mejores pero obviamente en temas de especialidad hay que pedirle que nos expliquen los expertos la jefa del comando de operaciones COVID es la doctora Pilar Mazzetti y obviamente por su condición de médica y por su condición de liderar este equipo de trabajo tiene el conocimiento de qué va a consistir el tratamiento ahora para tener una mayor expectativa de cura en el proceso y que tengamos muchos mejores resultados que incluso los que vamos teniendo yo quisiera por eso ceder la palabra a la doctora Pilar Mazzetti para que nos explique a todos los peruanos obviamente al personal médico al personal de todos los hospitales del Perú pero también a todos los peruanos porque es un tema de interés nacional en qué consiste el protocolo que hoy se ha aprobado a través de una resolución del Ministerio de Salud doctora Pilar por favor señor presidente señor premier ministras y ministros el día de hoy estamos trayendo el esfuerzo de todo el sistema de salud como ustedes saben el comando operativo integra la información de todos los subsectores y el trabajo de todos los subsectores y lo canaliza a través del órgano rector que es el Ministerio de Salud a lo largo de las últimas semanas muchas cosas se han movido en el mundo porque como mencionó ya el señor presidente hemos tenido una pandemia en donde todos estamos aprendiendo esta es una experiencia totalmente nueva a nivel mundial y no existe aún algo que podamos decir es la solución para esta pandemia sin embargo las experiencias mundiales y las experiencias locales cuentan y a nivel mundial y a nivel local a lo largo de las últimas semanas se han ido reuniendo una serie de alternativas que se han analizado las sociedades médicas las sociedades de medicina interna de neumología de cardiología de hematología y de cuidados intensivos han reunido experiencias que han contrastado con las experiencias que ocurren en el resto del mundo en ese sentido en la resolución que se publica el día de hoy a través de nuestro ministerio de salud se está planteando una serie de estrategias que son las más recientes para ayudarnos si nosotros tenemos en cuenta que en el caso de el COVID nosotros vamos a tener medidas generales toda persona COVID positiva tiene que guardar reposo toda persona COVID positiva tiene que hidratarse adecuadamente por lo menos dos litros de agua al día toda persona COVID positiva que pueda tener pequeñas manifestaciones que requieran un analgésico tiene que emplear de preferencia analgésicos tipo paracetamol no los desinflamantes comunes y corrientes que todos acostumbramos tomar cuando algo nos duele se nos contrae algún músculo en fin tenemos que tomar únicamente paracetamol eso lo sabemos queremos aclarar algunas cosas en este documento que ha sido generado por la dirección general de intervenciones estratégicas que ha recibido la información que ha llegado a través del propio ministerio de salud y los grupos de expertos a través de los subsectores que han canalizado directamente al ministerio a través del comando y de las revisiones que todos hemos hecho en primer lugar los casos leves con leve quiero decir aquellos casos que no necesitan tratamiento con oxígeno aquí es mucho más importante todavía la hidratación es decir los dos litros de agua por vía oral que he mencionado hace un momento igualmente sabemos que el virus o hemos aprendido a lo largo de estas semanas que el virus genera pequeños coágulos pequeños trombos y estos coágulos o trombos van a dificultar entre otros el funcionamiento del pulmón lo que surge en este momento es el empleo de prevención para la formación de los pequeños coágulos a través de una enoxaparina u otra presentación no voy a mencionar las dosis pero simplemente en forma general las dosis están en el documento para que los profesionales de la salud lo puedan revisar el uso preventivo esto es un método muy simple muy utilizado en medicina cuando cualquiera de nosotros se hospitaliza y tiene que estar sin moverse largo tiempo varios días varias semanas se emplea justamente este tipo de tratamiento para evitar que se formen coágulos o trombos a nivel de las piernas por ejemplo el mismo tratamiento para los casos leves donde no se requiere oxígeno los casos moderados en los cuales ya necesitamos nosotros el uso de oxígeno la indicación que se está haciendo común a todos nosotros en este documento es insistir en la hidratación en este momento ya por vía endovenosa la administración del oxígeno a través de una pequeña cánula que se coloca en las fosas nasales también muchos lo conocen por bigotera la administración del oxígeno y en este momento igualmente la anticoagulación preventiva para prevenir la formación de trombos y lo más interesante es el criterio médico si alguna persona en un caso moderado que ya requiere oxígeno tuviera por ejemplo factores de riesgo importantes hemos hablado a lo largo de las semanas de factores de riesgo como hipertensión diabetes obesidad problemas pulmonares estos pacientes pueden necesitar a criterio del médico ya una anticoagulación intermedia una dosis un tanto mayor si las personas en caso evolucionen a severo necesitamos igualmente la hidratación proviendo venosa la oxigenación de acuerdo a la necesidad y aquí si empleamos anticoagulación plena una dosis mayor de anticoagulante como ven en cada nivel nosotros vamos teniendo un poco más de anticoagulación porque lo que sucede es que se forman cada vez más trombos igualmente hay un aspecto importante a añadir los casos moderados que no están respondiendo bien o los casos severos hay un componente importante de inflamación en el cuerpo de la persona que afecta varios órganos y esto hace que en estos casos podamos nosotros emplear también corticoides corticoide es un desinflamante totalmente diferente al corticoide común o perdón al desinflamante común es de uso médico y es el médico el que decide el corticoide aquí se emplea metilprednisolona se emplea dexametasona cualquiera de ellos según el criterio del médico o la disponibilidad para tratar de luchar contra esta inflamación este tipo de tratamiento escalonado es desde el inicio como ven todos igualmente no es óbvice para que el médico pueda decidir algunos otros tratamientos por ejemplo puede decidir el uso de algún producto antibiótico para contrarrestar una infección bacteriana que se vaya a añadir a esto la medicina cambia día a día así como nuestras cifras se mueven día a día y en cada momento hay cosas nuevas igualmente esta resolución nos permite a todos ordenar nuestras ideas y poder centralizar la información que viene desde el extranjero y desde la experiencia que estamos teniendo en el país desde todos los establecimientos recordemos que por primera vez en 80 años estamos trabajando todos juntos los establecimientos privados los establecimientos de las fuerzas armadas y policiales los establecimientos de salud los establecimientos del ministerio de salud todos juntos hemos reunido esta información hemos hecho un consenso a través de nuestro ministerio de salud y nos ponemos todos al día probablemente en las semanas que siguen en base a la experiencia podamos hacer también otras modificaciones gracias señor presidente no muchas gracias doctora Macetti y por su intermedio una felicitación a todos los médicos del Perú por el gran esfuerzo que están haciendo no solamente por atender a los pacientes sino adicionalmente por investigar y llegar a este tipo de protocolos que se comparten con todos y eso es lo potente de este de esta resolución ministerial donde ya es de carácter de uso general en todos los centros y establecimiento de salud ya no es que esto es para el MINSA hagan el suyo de salud y que piensa la policía a ver que tratamiento no todos tienen que usar este procedimiento obviamente como bien lo dice la ministra esto es el tratamiento general cada caso puede tener una particularidad es ahí el conocimiento médico para poder ajustar el tratamiento individualmente algún paciente pero el tratamiento general es para todos y entonces es el fruto de la investigación de la medicina peruana tomando también como referencia la medicina de otros países pero en función de lo que se ha visto que funciona y todos entonces no tienen que esperar un protocolo especial para un establecimiento de salud esto se aplica desde el momento que ya es oficial tiene que aplicarse y tenemos la confianza que la aplicación en general del país esto va a lograr que las personas que tienen síntomas leves que luego derivaban a personas con síntomas moderados y luego a personas con síntomas graves hasta UCI se corte ese camino y entonces el leve quizás pueda pasar a moderado pero no se agrava el moderado puede empeorar pero no llega a UCI de eso se trata como decía la ministra en algún momento con la claridad que siempre tiene para expresarse estos tratamientos incluso deberían buscarse el mecanismo de aplicar a los pacientes en la cola de ingreso al hospital porque desde ahí está ganando tiempo y los que se quedan en casa también la hidratación es fundamental la pérdida de líquido entonces a veces uno está en su casa y no hidratación entonces también tenemos un comando que hace el seguimiento a las personas que tienen el virus pero que por sus características está llevando la enfermedad en su domicilio también tiene que llevar porque muchas veces se agrava de un momento a otro y cuando llega al hospital y es demasiado tarde porque perdió tiempo de tratamiento en su vivienda también ahí tiene que ver el tratamiento y ese es el esfuerzo que estamos haciendo como bien lo decía el equipo médico en algún momento por lo complejo de la epidemia que nos venía con todo estábamos un poco en una actitud reactiva esperando que venga la enfermedad y viendo cómo la aguantamos en UCI es decir como dando descontado de que los pacientes van a llegar a UCI y ahí los esperamos la cosa es clara hay que preparar UCI sí y seguimos preparando tener una mejor respuesta pero también tenemos que ir al ataque y es decir tratar al paciente desde los casos iniciales de síntomas entonces evitamos que evolucione la enfermedad con las consecuencias que hemos visto y esto tiene que serlo en Lima sí en qué hospital en todos en provincias donde en todas las provincias en todas las regiones este protocolo muy bien explicado y que lo ha hecho de conocimiento nacional la doctora Mazzetti y que es en base a la resolución ministerial 240 suscrita por el ministro de salud Víctor Zamora solamente una aclaración cuando hablamos de UCI y decimos ¿y por qué mezclamos todas las UCI? ¿y por qué mezclamos la UCI de salud la UCI del MinSA y la UCI de la clínica? porque cuando vayamos en la clínica vamos a tener que pagar no lo asumimos como Estado o sea nosotros a los pacientes que requiere derivamos si se acaba la cama UCI en el hospital de salud lo derivamos a la clínica privada y eso no lo asume el paciente lo asume el Estado porque nosotros estamos haciendo un manejo integral de toda esta enfermedad requiriendo todos los recursos disponibles del sistema de salud y asumiendo todos los costos que esto representa así que seguimos trabajando en ese sentido entonces tenemos la evolución de la enfermedad las curvas como van aumentando que si cada día la demanda es mayor y llegamos al límite de la capacidad de respuesta y aumentamos pero ahí también ajustamos el tratamiento para tener una mejor acción ante los pacientes en todo eso la espera de la población tiene que ser atendida por la acción del gobierno y ahí están los bonos entonces tenemos los bonos que a partir de esta semana los que ya se dio en una primera instancia un tramo a partir de esta semana se comienza a dar el segundo tramo y se está terminando de cerrar y este es el límite que se ha puesto esta semana tiene que cerrarse el padrón para el bono universal donde hemos dicho vamos a alcanzar aproximadamente en total sumando todos los sectores parciales 6 millones 800 mil hogares que van a recibir ese bono de 760 soles entonces ahí está trabajando los equipos el análisis urbano el análisis rural para cerrar el padrón en esta semana porque como dijimos a partir del mes de mayo y no puede pasar de un mes tenemos que llegar hasta la última familia de estas 6 millones 400 mil 6 millones 800 mil hogares que tienen que recibir este bono en este proceso mientras que los médicos el personal combate la enfermedad hace el esfuerzo de contenerla da el tratamiento la población recibe para esta etapa una ayuda económica del estado para poder enfrentar esta situación de emergencia adicionalmente como esto no va a ser permanente y tenemos que gradualmente retornar actividades económicas que generen trabajo a la gente trabajo que muchos han perdido por esta situación de emergencia y tenemos que gradualmente establecer otra vez el mecanismo de poder iniciar actividad para eso aquí en consejo de ministros una comisión liderada por el presidente del consejo de ministros y ha determinado un planteamiento que establece cuatro fases para salir de esta situación donde más o menos la economía del Perú está funcionando al 50% porque funcionan los comercios de venta de alimentos de abarrotes de productos agrícolas funcionan los bancos funcionan las farmacias todo eso significa un 50% aproximadamente un poquito menos de la economía nacional no podemos tener un país de 100% de habitantes que pueda vivir con una economía del 50% tenemos que comenzar a reactivar gradual y responsablemente y eso es lo que vamos a hacer ya se han determinado cuatro fases la idea es que las fases aproximadamente cada una es de un mes aproximadamente digo porque se tiene que ir ajustando en función de los resultados mayo junio julio y agosto para que aproximadamente en cada mes podamos incrementar un 10% de actividad económica con generación de puestos de trabajo entonces del 50% pasar en un mes al 60 al 70 al 80 al 90% este es un trabajo serio muy responsable que ha hecho el equipo de acá de gobierno donde están los sectores productivos agricultura energía y minas producción comercio exterior y turismo intervienen también ahí pues los sectores que desarrollan infraestructura transportes vivienda saneamiento también tienen mucho que opinar sectores como ambiente para que dicen estas actividades hagamos un cambio si las vamos a reiniciar que sean también usen el concepto de que sean menos contaminantes que sean más amigables al ambiente son conceptos que se van sumando a esta nueva normalidad que tenemos que encontrar porque si bien esta enfermedad nos ha generado mucho daño nos sigue generando daño que todos lo sentimos tenemos que en el proceso de salida ver las oportunidades de mejora para que una vez superada tengamos un mejor mundo una mejor sociedad una mejor convivencia entre peruanos y entonces también es ahí donde entra el Ministerio de Economía y Finanzas articulando a todos los sectores y ya tenemos un planteamiento ese planteamiento a través de una comisión ya se está explicando hoy ya ha tenido la Ministra de Economía con representantes del Ministerio de la Producción una reunión de trabajo con representantes de los trabajadores son parte de la comisión representantes de las empresas representantes de los gobiernos regionales representantes de las universidades representantes también de la prensa peruana para que vayan viendo cuál es el esfuerzo que estamos haciendo aquí me alcanzan por ejemplo quiénes son los representantes de esta comisión por el Ministerio de Economía está la Ministra Alba por el Ministerio de Salud está el señor Miranda Hurtado por el Ministerio de la Producción está el Vice Salardi por el Colegio Médico que también es parte de esa comisión porque queremos reactivar las actividades sí pero queremos escuchar la voz del Colegio Médico ¿qué opina al respecto? está el doctor Palacios del sector privado han designado al señor Miguel Vega Alviar de parte de los trabajadores está el señor Pablo Checa Ledesma por parte de las universidades peruanas está el rector Orestes Cachay por parte de la prensa peruana el señor Jorge Baca Álvarez de los gobiernos regionales lo representa el gobernador de Cajamarca Mesías Guevara y el secretario técnico de esta comisión es Alex Contrera este plan que ya se ha elaborado está recibiendo los aportes de esta comisión que tiende a partir de mayo comenzar de manera gradual a recobrar las actividades para que de esta forma podamos generar trabajo que es lo que necesitamos pero no podemos poner en riesgo y ahí es el pedido a la población lo avanzado yo quiero nuevamente sacar como referencia algunos países como Corea del Sur como Nueva Zelanda que han logrado enfrentar de manera adecuada la enfermedad la pandemia generada por el COVID-19 sin ni siquiera necesitar de un estado de emergencia han dado los mismos parámetros que hemos dado acá porque las normas las disposiciones de comportamiento son las mismas en el Perú como en cualquier país del mundo todos tienen que cumplir las mismas indicaciones pero hay países que tienen una población mucho más disciplinada y que las acogen y las cumplen sin necesidad de estar en estado de emergencia y tenemos esos países nosotros queremos nuevamente a partir de este mes de mayo comenzar a reactivar la economía pero solo lo vamos a poder hacer si todos somos conscientes que tenemos que seguir manteniendo las condiciones que están establecidas para evitar contagio masivo que son higiene permanente lavado de manos con agua y con jabón mascarilla cuando salgamos y distancia no menos de un metro entre personas para evitar el contagio si eso lo hacemos vamos a poder seguir aumentando la cantidad de actividades y tenemos que hacerlo en los sitios donde realmente sea más complicado porque hay mayor afluencia de personal hoy hemos hecho un un trabajo en el mercado de Caquetá aquí en San Martín de Porres nosotros todas las veces que hablamos decimos por favor en los mercados hay que tener mucho cuidado porque los mercados son centros de contagio y entonces que quiere decir que la gente no va a ir al mercado imposible donde va a comprar sus alimentos tiene que ir al mercado pero es ahí donde pedimos a la autoridad local el alcalde que está a cargo del mercado y también le pedimos que se comprometa e involucre el ministro de agricultura la ministra de la producción para mejorar el orden la limpieza y la sanidad en los mercados si se puede hacerlo hay muchos mercados del Perú que ya son un ejemplo de orden y limpieza hay muchos el problema es que no todos lo hacen entonces tenemos que cambiar ¿por qué? hoy día hemos sido ha ido personal del ministerio de salud ha ido personal del ministerio de agricultura y ha ido personal del ministerio de defensa fuerzas armadas y policía al mercado de Caquetá hemos ido un día como hoy hoy es miércoles ¿sí? miércoles creo que sí no pierde la noción del tiempo es miércoles ¿sí? y hemos ido con todo este equipo sin avisar y han ido y han dicho señores estamos aquí en el mercado Caquetá queremos hacer una evaluación del virus en este mercado y hemos hecho así un tamizaje de 842 personas del mercado de Caquetá hemos ido señores tranquilos no se asusten aquí lo que queremos es que ustedes conozcan la información no es necesario que corran que se escapen no aquí venimos juntos a trabajar el estado las instituciones con la comunidad decimos que los mercados son centro de contagio vamos a ver puede ser que no sea centro de contagio muy bien pruebas rápidas 842 personas han sido muestreadas 842 hoy día en la mañana hoy 842 la mayoría de ellos son personas que venden los alimentos son los comerciantes que venden los alimentos cuántos han salido positivos de los 842 comerciantes que han sido muestreados hoy día en el mercado de Caquetá 163 163 comerciantes positivos en COVID más del 19% es decir casi uno de cada cinco comerciantes es positivo en COVID y no sabían y estaban ahí vendiendo y no sabían eso tenemos que corregirlo lo que hemos hecho es a esas 163 personas dándoles la información tienen que estar en su domicilio y guardar la distancia para que no contagien y en algunos casos en función de la evaluación que hace el equipo liderado por el Ministerio de Defensa en Tecuido Perú un sistema ambicioso de hacer seguimiento a los casos de infectados a esos 163 ya los hemos monitoreado donde viven para hacerle un seguimiento todos y cada uno y hay alrededor de 20 personas que las condiciones de su vivienda no le permiten estar allá y entonces tenemos que llevarlos a un sitio que puedan seguir una cuarentena y nosotros los atendemos durante esa cuarentena es a las torres de las villas panamericanas hasta que superen la enfermedad y regresan pero que nos indica que el 20% de comerciantes del mercado que aquí está esté positivo que si las personas que van a comprar no tienen el cuidado se van a contagiar o sea cuando vaya a comprar papas o lechugas o cualquier producto se van a llevar de Yapa el COVID-19 a su casa o sea van a ir y van a ir voy con mi bolsa y estoy requiero papa requiero cebolla requiero carne muy bien compro y me llevo a mi casa además de esos productos me llevo el COVID a mi casa eso tenemos que ser conscientes para que la forma de expendio de productos sea con el cuidado correspondiente entonces tiene que hacer un orden para que si yo ingreso tengo que tener las posibilidades que el mismo mercado haya donde pueda un depósito de agua jabón lavarme las manos como yo voy a interactuar tengo que mantener la distancia de un metro porque hay personas que están con el virus lo hemos demostrado hoy día entonces tenemos que evitar el contacto directo entonces me da la bolsa la agarro muy bien una vez como he tenido contacto pagué me dieron el vuelto puede ser que en eso el virus esté en mi mano al salir otra vez agua con jabón para matar el virus para eliminar el virus o sea tiene que haber procedimientos o sea puede haber virus sí y puedo que no me contagio si es que cumplo procedimientos de orden y limpieza que lo están haciendo en muchos mercados del Perú lamentablemente no en todos entonces el ejemplo de Caquetá tenemos que hacerlo en más mercados de hecho hagamos eso periódicamente y demostremos en los diversos mercados cómo está el virus entonces ahora sí creen ahora sí creen que se pueden contagiar en el mercado es que el virus no se no se ve y entonces estas 163 personas comerciantes de Caquetá positivos estaban contagiando y nadie sabía entonces hoy mismo hay una intervención del Ministerio de Agricultura para ordenar el mercado para poner las condiciones mínimas para que pueda vender en el futuro cercano pero de manera segura para todos para que los comerciantes no se contagien pero tampoco se contagien los clientes que van a comprar entonces por favor todo lo importante que tenemos que hacer para poder evaluar ya concluyendo hay temas complementarios tenemos por ejemplo que hemos transferido a los municipios del Perú 311 millones hace bastante tiempo transferimos 216 millones para que para canastas que todavía no lo han terminado pedimos a los municipios esfuerzo un esfuerzo adicional lleguen a las personas vulnerables con estas canastas todavía no han entregado todas las canastas a pesar del tiempo que ha pasado pero ahora hemos transferido 311 millones adicionales para los gastos operativos porque esta situación de emergencia ha hecho que disminuya el ingreso que tienen los municipios por las fuentes de ingresos municipales pero tienen algunos costos que asumir como la limpieza que es fundamental que no pueden dejar de hacer la limpieza de la ciudad entonces a través del ministerio de economía hemos hecho una transferencia a todos los municipios del Perú para que tengan recursos para que continúen y no dejen de cumplir la función tan importante de orden y limpieza principalmente que tienen los municipios Minagri nos comunica que los mercados itinerantes que son necesarios para evitar esta concentración están teniendo buenos resultados y yo estoy seguro que con la experiencia de hoy del mercado que está vamos a ampliar mucho más estos mercados itinerantes para hacer más seguro la venta y compra de productos de primera necesidad y ahí vamos a seguir trabajando por otro lado manifestar que nos comunica el Ministerio de Educación que en este esfuerzo de educación remota el plan de Aprendo en Casa hemos llegado a un 95% de docentes del Perú de la educación pública que ya se ha comunicado y contactado con sus alumnos que ya está interactuando alumno docente docente alumno uno pensaba que ese iba a ser un proceso más lento complejo pero es ahí también la vocación de servicio del docente que a pesar de estas dificultades son diferentes el sistema de enseñanza y aún 95% de docentes ha acreditado que ya está en contacto y manteniendo esta relación con el alumno para hacer el seguimiento de su de todo su aprendizaje que es sumamente importante un tema que es relevante y que como hemos dicho nada dejamos de hablar con franqueza y sinceridad es respecto al proyecto de ley sobre una devolución de aportes que aprobó el Congreso de la República nosotros como ejecutivo tenemos una posición clara creemos que si se debe devolver parte de los aportes a los trabajadores que con su esfuerzo han ido alimentando este fondo pero de manera responsable para atender la crisis por la cual estamos viviendo sacamos un decreto de urgencia donde devolvíamos hasta dos mil soles primero a los que ya habían dejado de tener trabajo porque hay aportantes que todavía tienen trabajo entonces ellos podían paliar esta situación de emergencia pero hay personas que ya habían dejado de tener trabajo pero tenían su aporte permítele sacar dos mil soles para que pueda vivir este momento luego un segundo esfuerzo hicimos para que se permita retirar hasta dos mil soles de los que siguen trabajando pero que ganan hasta dos mil cuatrocientos soles entonces nos parece que con eso atendimos a cerca de cuatro millones de aportantes que eran los que realmente requerían a ellos dijimos puedes retirar hasta dos mil soles eso representaba cerca de ocho mil millones de soles que se ha permitido que salga entonces ese es el momento ayer también se debatió acá y está aprobado un decreto de urgencia para permitir retirar a todos hasta tres mil soles más mil en mayo mil en junio y mil en julio con lo cual tendríamos hasta cinco mil soles de capacidad de retiro de todos que es lo que creemos nosotros que responsablemente le estamos dando a los trabajadores que han aportado la posibilidad de tener recursos para salvar esta crisis pero que es lo que nosotros creemos que es la solución para este problema la solución y lo hemos dicho no es seguir dando más y más y más dinero porque lo dejamos sin fondo y finalmente si un trabajador que con tanto esfuerzo fue aportando de su sueldo para su jubilación y después ya no le queda nada de qué fondo de pensión hablamos entonces hay que pensar cuánto le puedo dar para que atienda sus necesidades ahora pero también cómo podemos asegurar que después cuando lo necesite tenga fondo y no se lo haya gastado durante una etapa temprana de su proceso del tiempo que labora entonces nosotros como hemos dicho creemos que podemos hacer un esfuerzo adicional para permitir 3.000 soles más que llegue hasta 5.000 soles como máximo eso difiere con la propuesta del del Congreso de la República que permite sacar hasta una cantidad cercana a los 13.000 12.900 soles 12.900 soles nosotros creemos que eso permitiría que quizás puedas tener el dinero ahorita y quizás lo vas a usar de manera adecuada pero de acá a unos años cuando lo requieras un fondo de pensión ya no lo tienes y en ese momento ya no va a haber quien asista a esa persona cuando ya no tenga pensión entonces nosotros pensamos que sí hay que atenderlo pero no a ese nivel por eso no estamos de acuerdo con la medida exacta estamos de acuerdo con la voluntad del Congreso de querer encontrar una forma de dar liquidez pero creemos que el monto que está establecido no es el que se justifique ni que tenga el sustento correspondiente es por eso que hemos recibido de parte del Ministerio de Economía y Finanzas un análisis técnico muy profesional donde plantea su discrepancia con esta norma del Congreso de la República pero nosotros vamos más allá nosotros creemos que la discusión debe ser mucho más profunda que hacer un cálculo si al aportante al FP le volvemos 5 mil o le volvemos 12 mil no nos sustentamos los 5 mil no 12 mil pensamos que eso es irresponsable porque lo dejamos desprotegido al trabajador y hay que pensar el trabajador ahora pero también hay que pensar en el trabajador mañana y pasado mañana eso es lo que hay que pensar pero independientemente quien da más que eso no debe ser el fondo el problema debe ser funciona o no funciona el fondo privado de pensiones y eso lo hemos dicho que amerita una reforma integral del sistema de pensiones y entonces vayamos al fondo del asunto señores congresistas vayamos al fondo del asunto hoy estamos presentando al congreso de la república un proyecto de ley que ha sido aprobado ayer por el consejo de ministros dirigido al presidente Manuel Merino donde presentamos un proyecto de ley para la reforma integral del sistema de pensiones y nos damos plazo para lograrlo máximo de seis meses quizás si no estaríamos en una etapa de crisis si no estaríamos en una etapa de COVID podríamos hacerlo hasta en tres meses pero hemos dicho que siempre tenemos que ser responsables entonces dado la coyuntura que estamos nos estamos poniendo un plazo máximo de 180 días para que a través de una comisión mixta donde tres miembros del congreso de la república un miembro de la comisión de trabajo y seguridad social un miembro de la comisión de economía banca y finanzas un miembro de la comisión de presupuesto y cuenta general de la república del congreso de la república tres miembros del congreso de la república junto con tres miembros del ejecutivo que sería un representante del ministerio de economía un representante del Ministerio de Trabajo y un representante de la Oficina de Normalización Previsional, de la ONP, tres miembros de cada uno, más dos organismos autónomos, la subvención de banca y el Banco Central de Reserva. Yo pienso que con la voluntad política que tenemos nosotros como Ejecutivo y con la voluntad política que seguro la tiene el Congreso de la República, en los 180 días podemos tener un proyecto de reforma que es lo que realmente requiere no una discusión, ¿quién da más plata de los aportes en función de una coyuntura particular? Vayamos al tema de fondo, reformemos el sistema de pensiones, el privado y el público. Tenemos tres sistemas de pensiones, tenemos las AFPs, tenemos la ONP y tenemos pensión 65. Cada uno por su lado, cada quien con su análisis. Oye, los peruanos no podemos enterar todo en un mecanismo que ya lo hemos trabajado y estudiado y estamos dispuestos a sustentarlo con el Congreso de la República. Veamos el tema de fondo, no evitemos el análisis profundo de esta compleja situación. Estamos dispuestos a trabajarlo. Inmediatamente se aprueba este proyecto de ley que estamos presentando, nos ponemos a disposición del Congreso de la República, pero principalmente de toda la ciudadanía del Perú para poder discutir este problema y darle una solución en beneficio de todos los peruanos y peruanas. Yo le agradezco, ha sido un poco extensa la exposición hoy día, con la participación de personal especializado del MINSA. Hay un tema importante que no hay que, que es sumamente necesario trabajar, es el traslado de personas a las regiones, a sus regiones de origen. Es un tema complejo socialmente y que estamos poniendo cada vez mayor esfuerzo de canalizarlo de manera adecuada. Esto requiere un esfuerzo grande entre gobierno y gobiernos regionales, porque tenemos que estar coordinados de dónde parte, que normalmente es de acá de Lima, pero a dónde llega, que tenemos que ver que estén con la preparación que llega. No queremos llevar 100, 200, 500 personas COVID a una región que está prácticamente controlada y generar problemas. Eso, la parte humanitaria, la parte de movilidad, nos encargamos nosotros, pero tiene que haber una corresponsabilidad nuestra, como de parte de los gobiernos regionales, para trabajar juntos este problema social, que es evidente que debe buscar una solución. Pero una solución que no genere mayores riesgos de contagio a la población que eso. Es lo que estamos trabajando todos los peruanos. Yo agradezco y quedo a disposición de las preguntas. Hoy día habían dispuesto los medios de comunicación para que puedan ser asueltas por los ministros aquí presentes. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Iniciamos las preguntas con el primer medio de comunicación, RN Radio y Televisión de Yurimaguas de Loreto. Señor presidente, esta pandemia la venimos pasando en Yurimaguas, sin la oficina principal del Banco de la Nación, por estar en refacción. Solo contamos con dos ventanillas de un service. Urge contar con esta entidad y pensar hasta en una sucursal. Muchos de los beneficiarios de bonos y EFPs, sus incentivos económicos salen para cobrar en bancos inexistentes en la zona, caso Interbank y Escocheabank. ¿Podría gestionarse ante estos bancos que mediante transportadoras de caudales atiendan en Yurimaguas? Bien. La pregunta tiene un tema para ser respondida por el ministro de Salud. Es exactamente... No, el ministro de Economía, por favor. Muchas gracias. Yurimaguas, ¿no? Sí. Yurimaguas. Muchas gracias, presidente. Estamos tomando nota de la situación hoy día mismo cuando regrese al ministerio me contactaré con el Banco de la Nación y con el gobernador para ofrecer una solución para esta problemática en especial. Pero también quería informarle a los ciudadanos que en el marco del pago del bono universal también estamos viendo una solución un poco más integral para minimizar el contagio en las agencias. Es importante que esta crisis también es una gran oportunidad para avanzar con mucha más agresividad en la inclusión financiera. Muchas gracias. Bien. Pero hablaba también de un tema que compete al MIDIS. Por favor, ministra Ariela. Sí, presidente. En el caso de Yurimaguas, cobran 14 mil personas el bono, que es el segundo pago del 380. En Yurimaguas existen cajeros del Banco de la Nación, existen cajeros de BCP y agencias, y existen cajeros del Continental. En total tienen 14 cajeros. Nosotros esta vez ya vamos, la mayor cantidad del bono, y aprovecho esta pregunta para informar a todo el país, es vía banca celular y por aplicativos, de tal manera que las personas que cobran el bono no deban ir al banco a cobrar, sino pueden cobrar a través de agentes o de cajeros. Más o menos 2 millones 200 mil, 2 millones 100 mil van a ser entregados por esta modalidad, banca celular y Tunki, básicamente. El Tunki es un aplicativo del Interbank. Entonces, puede ser que yo no tenga, por ejemplo, Interbank en mi región, en la agencia, pero puedo bajar el dinero y con este Tunki puedo cobrarlo en bodegas, en agentes de Interbank, que hay 1.600 a nivel nacional. Lo que quiero decir es que esta vez se ha tratado que la mayor cantidad de gente cobre vía digital, por celular, y hay una serie de tutoriales que va a enseñar a esto. Y entonces, lo que estamos tratando es que la gente no vaya a agencias. Un mensaje que quisiera dar es que, por favor, ahora se ha empezado a pagar el segundo pago del primer bono. Por lo tanto, si yo no estoy comprendida en ese bono, no debería ir al Banco de la Nación y no deberíamos ocasionar aglomeraciones. Hemos visto alguna aglomeración hoy día en una ciudad que tiene muchos casos de COVID. Entonces, en las ciudades donde hay muchos casos y se produzcan estas aglomeraciones, nos vamos a ver en la obligación de suspender el pago. Le pido a toda la población, por favor, que entre a la plataforma de residencia abierta hoy día a la 1 y pueda ver qué modalidad de pago le toca. Y si es banca celular o es TUNKI, por favor, hacerlo por la vía celular y usted va a poder ir a cobrar a cualquier cajero o a cualquier agente. Nosotros vamos a estar sacando comunicados como MIDI sobre el tema. Hay tutoriales, hay videos que ustedes puedan ver para la gente que no maneja la banca celular, pero es muy simple. Y, por favor, ayúdenos para que este sea el mecanismo que imprime ahora. Y hay unos pocos casos de... También hay medio millón de en cuentas que vamos a depositar. Esta gente también puede ir, estos usuarios también pueden ir al cajero a cobrar y hay un pequeño grupo que va a cobrar en las ventanillas. Por favor, si yo quiero saber si accedo al bono universal, el banco no es el sitio para preguntarlo, ya va a salir una plataforma próximamente que les va a decir. Muchas gracias, ministra. La siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta, TV Cosmos de Trujillo. Buenas tardes, señor presidente y ministros. En los penales de mujeres y varones El Milagro de Trujillo denuncian gran cantidad de infectados con coronavirus, algunos con síntomas evidentes. En el penal de mujeres, la ambulancia está averiada y el personal médico es insuficiente, incluso para labores de tamizaje. Esta situación es conocida antes que se confirmara el primer caso en dicho recinto. Fuentes oficiales de información desconocían la situación. Hubo negligencia por parte del INPE y en consecuencia del Ministerio de Justicia, tomando en cuenta que se prohibieron las visitas a los penales desde que se decretó el estado de emergencia. Además, en la carretera Panamericana Norte se aprecian a cientos de personas que partieron de la capital sin que se sometieran a pruebas de descarte. Caminan en grupos y sin control preventivo, con destino a sus ciudades. ¿Qué acciones tomará el gobierno para que este tipo de desplazamientos, que es una respuesta desesperada de quienes no son trasladados, aún no se conviertan en focos móviles de contagio? Bien, hay dos partes de la pregunta. La primera la contesta el Ministro de Justicia y luego el Premier para ver cómo son los detalles de este esfuerzo que hacemos para el retorno a diferentes regiones de los ciudadanos y con los problemas que se generan. Por favor, Ministro. Presidente, muchas gracias. Efectivamente, en relación a la pregunta, yo quisiera tener la respuesta en dos partes. Una en relación al establecimiento penitenciario de Trujillo y otra en relación a las medidas que se vienen tomando a nivel del sistema penitenciario, como lo he venido dando a conocer. En relación al EP Trujillo, la problemática que se ha presentado y que es común solamente en algunos centros penitenciarios, tiene que ver con el personal, tanto a nivel del personal del establecimiento como el personal médico. El problema concreto que se ha suscitado y que ya se ha recontratado el personal médico es justamente la debilidad en los cuerpos médicos. Gracias al apoyo del Ministerio de Salud, con las listas y también los esfuerzos, Presidente, que estamos realizando desde el Instituto Penitenciario y desde el Ministerio de Salud, estamos haciendo toda una campaña sostenida con todos nuestros mecanismos para lograr que mayor personal médico pueda apoyar en algunos establecimientos penitenciarios donde el personal ha renunciado por temor al coronavirus. Esta es una realidad que no se puede soslayar, no estamos en una situación de normalidad y también, en segundo lugar, no es tan fácil volver a lograr su recontratación. Digamos, hay que hacer toda una labor de persuasión para poder lograr el apoyo y desde ya todos los mecanismos del INPE con el Ministerio de Justicia están abiertos para poder lograr la colaboración. Además, señor Presidente, en el EP Trujillo se tomaron todas las medidas que se dispusieron desde el inicio de la emergencia sanitaria respecto a los trabajadores, del personal de salud, del personal que realiza el traslado hospitalario, se fumigó el EP y actualmente con las 13.000 pruebas rápidas que el Ministerio de Salud nos ha dotado se está enviando una parte de esas pruebas al EP Trujillo así como una proporción de las 110.000 mascarillas reusables por 100 veces que también el Ministerio de Salud nos ha facilitado hace unos días. En todo caso, la medida adicional que se está tomando y para poder garantizar, señor Presidente, porque tampoco se puede soslayar de que el sistema penitenciario tiene problemas históricos como el tema de asintamiento, el tema de debilidad organizacional y el tema de corrupción, se ha dispuesto que la Oficina de Asuntos Internos del Instituto Nacional Penitenciario pueda efectivamente verificar que la distribución y que las órdenes que se están impartiendo efectivamente se cumplan por parte, en primer lugar, de los directores sectoriales, del director del penal, del director regional, con la finalidad de que efectivamente se lleguen a los objetivos pactados. Además, señor Presidente, aprovecho la oportunidad también para mencionar un conjunto de medidas adicionales que se han venido tomando en los establecimientos penitenciarios en relación a la problemática. Hay que informar a la ciudadanía que cada penal, desde el primer momento, tiene zonas de aislamiento. Estas zonas de aislamiento han sido dispuestas, dependerá de la capacidad de cada penal, pero como no nos podemos quedar con la disponibilidad de cada penal, es que gracias al Ministerio de Vivienda se están distribuyendo 60 módulos de vivienda con la finalidad de apoyar el aislamiento externo en los penales de acuerdo con la demanda. Además, ya se ha habilitado completamente el ex-penal San Jorge, que es donde también es una gran área de aislamiento para la población penitenciaria. En relación al ingreso en medicina, que es aquello que ha habido dificultades, denuncias de algunos familiares, es justamente la Oficina de Asuntos Internos con la línea del Ministerio de Justicia, la 1884, que viene operando para poder detectar si es que a pesar de la disposición que se ha dado en toda la cadena, efectivamente existen estos problemas y efectivamente garantizar, porque eso ha sido dispuesto desde el inicio, que la cadena de medicinas, de útiles de aseo y de paquetes no perecibles efectivamente ingresen a los penales. Además, señor presidente, a nivel de los internos y los trabajadores, con las limitaciones que ya bien se conocen en relación a la adquisición y de las pruebas rápidas, se han realizado 3.171 pruebas entre trabajadores e internos y con las 13.000 pruebas rápidas que el Ministerio de Salud nos ha priorizado, se van a poder ampliar la toma de pruebas. En conexión con ello y con la finalidad de reforzar estos esfuerzos, presidente, se ha generado un comando específicamente focalizado en penales con la finalidad de reforzar, seguir, mejorar lo que ya se viene haciendo, encabezado por el doctor Bess, que es un conocido médico en el penal de Lurigancho, que ha evitado que el virus ingrese, y la doctora Pino, que es la que ha liderado el equipo, que ha controlado el ingreso del virus al penal Sarita Colonia y que ha tenido resultados sumamente positivos. Además, en cuanto al relacionamiento con los internos, monseñor Izaguirre, deseas, vamos a contar con su colaboración, con la finalidad de poder tener un mejor relacionamiento en relación al personal, digamos, y además en relación a los internos. Esto debido a que, y está conectado con los motines, señor presidente, hay dos grandes causas que originan las protestas. La primera, y esto lo hemos identificado a lo largo de las últimas protestas y motines, la primera tiene que ver con el reclamo del grupo de internos que han cometido delitos graves y que consideran que deben ser objeto de una gracia presidencial, lo cual obviamente pone en riesgo la seguridad de la sociedad, que no se puede aceptar. Y el segundo reclamo está relacionado justamente con el ingreso de medicinas y sobre lo cual asuntos internos del Instituto Nacional Penitenciario va a tomar cartas en el asunto para garantizar que ello ocurra. Además, señor presidente, es bueno también señalar respecto de las medidas de deshacinamiento que se está complementando una medida en relación a los procesados con la finalidad de que también esta población pueda, digamos, ser afectada con las medidas de deshacinamiento como ministro de Justicia exhortado al sistema de justicia que también forma parte de esta problemática a que se tomen las medidas utilizando los mecanismos procesales pertinentes. Gracias a la señora fiscal de la Nación y al señor presidente del Poder Judicial que han hecho las exhortaciones, pero estas exhortaciones no han calado de manera general en los jueces y fiscales quienes no están reaccionando en armonía con el contexto de crisis y de emergencia que nos encontramos, por lo cual nos parece importante impulsar esta medida para que los jueces de oficio puedan revisar las prisiones preventivas y puedan establecer las comparecencias del caso con obviamente los recaudos pertinentes. Eso, señor presidente, por el momento en relación a las medidas que se están tomando específicamente en ese penal y en relación al sistema en su conjunto. Gracias, ministro. Sobre el tema de los desplazamientos de las personas de sus regiones, por favor, primer ministro. Presidente, gracias. Sí, efectivamente. Atendiendo la legitimidad de la demanda social para la movilización o retorno a sus lugares de orígenes y sin renunciar como gobierno a nuestra responsabilidad de develar por el bienestar y la salud de todos los peruanos, se ha dispuesto cierta flexibilización en este retorno, pero esta debe ser planificada, ordenada y coordinada especialmente con los gobiernos regionales. Y producto de esa coordinación, a la fecha prácticamente todas las regiones han aceptado traslados, solo nos queda pendiente el día de hoy Amazonas y Madre de Dios. Son 10.524 personas que ya se han trasladado a sus lugares de orígenes y ninguna de ellas se ha viajado, si es que antes no se se ha metido a la prueba rápida y 402 personas de las 10.000 han dado positiva. El día de hoy son siete regiones las que están coordinando con el gobierno nacional para facilitar tanto por vía terrestre como aérea el retorno de 1.870 personas. Estamos en permanente coordinación con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. El día de ayer hemos tenido una prolongada reunión de trabajo mediante la teleconferencia con un grupo de ministros. El día de hoy a las cinco de la tarde continúa. Hay una apertura para entendimiento y sobre todo bosquejando salidas a ciertos entampamientos de carácter normativo, presupuestal y operativo que no permiten mayor agilidad en este desplazamiento. Lo que se quiere es acelerar los procedimientos pero que no signifique esto sobre la hallar nuestras responsabilidades de velar por la salud de los viajantes pero también de los que se están quedando en las ciudades. El día de hoy deben también estar saliendo porque ya cumplieron los 14 días de cuarentena en Guampaní unos ciudadanos. Estamos en pleno proceso de las pruebas rápidas para facilitar su inmediato retorno. En la comisión multisectorial se dio por conveniente designar un subgrupo de trabajo integrado por la ministra de Ambiente Fabiola Muñoz y Gloria Montenero de la Mujer para poder tener un abordaje más específico de las personas que están movilizándose un poco al margen de la coordinación que tiene el Gobierno Nacional con los gobiernos regionales. Estas están siendo identificadas y trasladadas a estos albergues. En los albergues no solamente se les está brindando espacio en las mejores condiciones para que puedan pernoctar sino también alimentación y sobre todo la atención de salud. Y una vez cumplido la cuarentena se facilita su retorno. Este es un proceso muy dinámico muy complejo porque es un retorno a todo el interior del país pero está avanzando que ya 10.000 personas hayan retornado formalmente es un avance que de una u otra manera se está impulsando pero también se está actuando con mucha prudencia y cuidado porque ya hemos dicho una premisa fundamental es que el virus no se mueva y en tanto se mueve se mueva una persona hay posibilidades ciertas de que también se pueda estar trasladando este virus y por ello insistimos en la necesidad irrenunciable de que toda persona que viaje tenga que necesariamente someterse a las pruebas rápidas. Muchas gracias Ministro La siguiente pregunta UCI Noticias ¿Por qué plantean en abrir la economía el 4 de mayo en algunos sectores si vamos a estar en el pico más alto del contagio? ¿Por qué no tomar la propuesta de hibernación total hasta el 10 de mayo posponiendo esta apertura? Por otro lado el colapso en los penales se advirtió y no se hizo nada y hoy estallan los motines el 50% de internos contagiados. ¿Cuál es la medida que se está tomando? Bien, miren sobre las medidas que se han analizado aquí en Consejo para poder gradualmente activar algunos sectores productivos que generen trabajo para la población pero de manera segura para evitar con esa activación el traslado del contagio está en pleno análisis como lo hemos dicho hemos trabajado aquí en el gobierno un plan muy bien elaborado que establece cuatro fases cada una es aproximadamente un mes cada una se refiere a mayo junio julio y agosto con actividades económicas productivas que podrían comenzarse en cada mes eso ya hay una reunión que se está trabajando a través de una comisión para ver y sustentar no tenemos que va a empezar el 1 el 3 o el 8 de mayo es parte del trabajo que se está haciendo lo que creemos sí es que en mayo sí debe activarse ya algunas actividades debe ser el día exacto es producto del análisis la discusión y la seguridad que se va a manejar ese tipo de actividades bajo el control recuerde como lo hemos dicho que casi el 50% de actividades está funcionando incrementar un poco más ello para generar más trabajo mayor actividad es bueno siempre y cuando tengamos la seguridad que va a ser actividades controladas entonces eso es el trabajo todavía no tenemos que empiece el 1 el 3 o el 5 pero sí que en el mes de mayo se tiene que comenzar desde temprano algunas actividades pero de manera gradual y la segunda interrogante hablaba sobre el tema de los penales de las cárceles ha dado una explicación el ministro de justicia bastante amplia pero yo quisiera hacer alguna reflexión más de carácter general en el perú hay 68 cárceles 68 penales que sumadas cada uno de ellos tienen capacidad para unas ¿cuántos? 35 mil 38 mil presos y hay casi 100 mil hay casi 100 mil para cuando la capacidad es mucho menos de la mitad y esos y esas personas privadas de su libertad han entrado ahora en el coronavirus ellos son personal que ha entrado hace 45 días desde que se creó el estado de emergencia ¿cuándo empezaba el problema en las cárceles en el perú? ¿cuándo? ¿el año pasado? ¿cuándo ha sido el problema del hacinamiento de las cárceles en el perú el 2018? ¿no es un problema que lo tenemos de hace una década y que hemos tenido hace 20 años ya el problema rebasando la capacidad de los penales? ¿y cuántos gobiernos han habido? ¿cuántos ministros de justicia cuántos jefes del INPE cuántos académicos han opinado ahora sobre hay que hacer algo en los penales? ¿y qué se hizo el año pasado? ¿qué se hizo hace dos años? o sea el hacinamiento el caos que existe y que reconocemos no es de ahora la diferencia es que al caos actual tenemos una pandemia que nos obliga a reaccionar de manera adecuada pero no es que producto de la inacción del gobierno está generando este problema que ya viene de años atrás y estamos haciendo planteamientos claros para solucionar le dimos primero 10 millones de soles para que mejore sus medidas de limpieza en los penales se ha determinado que se establece en cada penal zonas de aislamiento ya se ha distribuido más de 100 mil mascarillas de parte del ministerio de salud para que puedan tener en los penales se está adquiriendo y se está procediendo a mayor equipamiento e implementación hay procesos para implementar mayor personal de salud adicionalmente ello hemos propuesto una norma para que algunos de los internos puedan salir más rápido por ejemplo los que tienen actualmente sentencias por no pasar la pensión alimenticia entonces son internos que podrían salir rápido cumpliendo las disposiciones que están establecidas o sea facilitándoles la salida para que puedan y hemos establecido un proceso para rápidamente dar indultos o conmutación de penas a algunas personas que pueden salir que son más de 3 mil ¿quiénes serían ellas? mujeres que tienen estado de gestación que están en la cárcel obviamente tienen que salir y lo más pronto posible o mujeres que tienen niños en la cárcel hijos menores de 3 años o personas que por su avanzada edad y sus enfermedades también ameritan su salida rápida también hay una lista de personas con sentencia pero que su pena se va a cumplir en un mes dos meses tres meses cuatro meses oye si van a salir ya pronto que salgan de una vez esos casos se justifica acelerar la salida y lo comprendemos perfectamente pero vamos en estas circunstancias porque hay hacinamiento abrir las cárceles para que salgan los violadores para que salgan los criminales abrimos la cárcel para que salgan los feminicidas ¿por qué? por lo menos mi posición es que no tenemos que mejorar sus condiciones pero un criminal un corrupto que ha robado al Estado aprovechándose del recurso de todos los peruanos un feminicida un violador de menores ¿vamos a permitir que salga? este gobierno no lo va a permitir y más si recordamos recientemente la historia es reciente no nos acordamos que hubo cantidad de indultos de narcotraficantes y sin pandemia nada saliendo puertas abiertas para los narcotraficantes y muchos de ellos ahora nos critican muchos que han estado a cargo de la institución del ministerio del INPE dice ¿por qué no hacen? ahora estamos en emergencia y tenemos que ver el problema de los penales y tenemos que ver el problema nacional a Norro nos preocupan los 97.000 Reos nos preocupan como también nos preocupan los 32 millones de peruanos por los que tenemos que trabajar son 32 millones todos tenemos que ver y para los que están privados de la libertad haremos el máximo esfuerzo de mejorar la atención pero por favor no se aprovechen de esta coyuntura venir a dar lecciones de comportamiento los que han tenido hace poquito la responsabilidad y no hicieron nada y sin ningún problema adicional de crisis humanitaria de epidemia ni de ni de estado de emergencia lo poco que vemos que hicieron es indultar a narcotraficantes y a personas que no debían y esto no va a ocurrir en este gobierno si lamentamos que los motines que se han que se han dado en los últimos días han fallecido personas en los penales son seres humanos a los cuales les merecemos todo nuestro respeto y las condolencias también a sus familiares las condolencias a los familiares de las personas privadas de su libertad que en el motín han fallecido pero nos obliga a ser mucho más cuidadosos en el actuar de los penales imagínense que como dicen algunos abre la puerta que salgan todos el problema que tendríamos si estamos abriendo la puerta pero para que salgan los que deben salir y si alguien nos quiere ayudar es el poder judicial porque hay 30.000 presos que no tienen sentencia que están en proceso sobre eso el ejecutivo no puede hacer nada pero el poder judicial el poder judicial si podría acelerar la salida de muchos de los que están en proceso en el sistema judicial y que todavía no tienen sentencia así que este es un trabajo de todos bienvenidas sean las recomendaciones bienvenidos sean los aportes pero no sean frescos queriendo dan lecciones los que tuvieron su oportunidad y no hicieron nada al respecto por favor la siguiente siguiente pregunta diario el comercio presidente si bien ya dijo que el gobierno no está de acuerdo con la medida exacta del retiro del 25% de las AFP se observará o no el proyecto de ley aprobado por el congreso a partir de cuando todos los afiliados a una AFP podrán retirar hasta 3.000 soles si bien ahora no pueden operar las aplicaciones de delivery proponen implementar protocolos sanitarios pero el problema según han dicho según han dicho el gobierno es la relación laboral de los repartidores con las aplicaciones el ministerio de trabajo va a retomar la regulación de este tipo de relación laboral para que las aplicaciones puedan acogerse y laborar en una conferencia mencionó que estaban preparando una regulación para que puedan salir los niños unos minutos al día por lo menos a dar una vuelta a la manzana ya está lista la regulación a partir de cuando se aplicaría bien la primera son tres preguntas en uno la de restaurantes delivery la va a contestar yo le pediría por favor más o menos cómo vamos trabajando al ministro de comercio exterior y turismo el tema porque dice los protocolos sanitarios para el delivery cómo va a ser cómo aseguramos cómo sueltas la actividad económica sin soltar el contagio ese equilibrio es sumamente importante y también el tema de la relación laboral al respecto por favor muchas gracias presidente así es exactamente como ejecutivo estamos elaborando una propuesta seria que es una propuesta además de desarrollo paulatino para que diversas actividades puedan iniciar sus acciones y de esta manera una vez que los indicadores de salud nos lo permitan podamos ampliar las actividades económicas que empiezan a funcionar porque también necesitamos dar oportunidades a las personas que en estos momentos están adoleciendo de ingresos siempre nuevamente empezando por los criterios de salud que son los pertinentes en cuanto a los restaurantes presidente de una manera participativa entre el ministerio de comercio estudio y turismo el ministerio de la producción el centro nacional de formación en turismo senfotur y las asociaciones de empresarios gastronómicos se ha desarrollado un protocolo de bioseguridad para el inicio de los restaurantes bajo la modalidad de entrega a domicilio o recojo en el local esa sería una primera etapa de inicio una vez que sea posible el retorno a las actividades esto implica que además vamos a tener la posibilidad de desarrollar un proceso de autorización que nos permita manejar apropiadamente el inicio de las actividades de un número limitado inicialmente de restaurantes que puedan cumplir con los criterios que se van a establecer de manera pública además señor presidente lo que estamos determinando en esta primera etapa es en la estrategia es que este reparto sea vecinal distrital de tal manera que se pueda permitir solo la entrega a domicilio por parte del propio personal de los restaurantes es decir en un primer momento no se iniciaría con la entrega por parte de terceros incluyendo estas aplicaciones de delivery sin embargo tengo que decir también presidente que hemos tenido ya una reunión con los representantes en el país de todas estas empresas de manera de conocer sus protocolos de manera de conocer todo lo que están en capacidad de implementar y que también el uso de la tecnología en un segundo momento nos puede ayudar dado la posibilidad de terminar con aglomeraciones dado la posibilidad de terminar circuitos y dado la posibilidad de terminar también horarios específicos para cuando sea posible ese inicio en cuanto a la relación laboral estas aplicaciones señor presidente en el Perú y en el mundo son tercerizadores de relación es decir relacionan a los restaurantes en este caso con los que trabajan independientemente repartiendo esos recursos en el Perú no existe una legislación alrededor de ello y por supuesto es necesario tener las coordinaciones correspondientes comprendiendo también la naturaleza de estas actividades tanto con el Ministerio de Trabajo como con el Ministerio de la Producción para poder posibilitar sobre todo las condiciones apropiadas de salud de estos trabajadores independientes Gracias ministro hay dos preguntas más que yo quisiera responderlas una vuelve al tema de AFP sobre la propuesta que ayer discutimos aquí en Consejo de Ministros sobre también permitir que los aportantes a las AFP los trabajadores que han recibido descuento puedan retirar todos 3 mil soles adicionales a los 2 mil que ya se permitió en anterior oportunidad con lo cual nosotros creemos que la cantidad justa y racional en esta circunstancia es hasta de 5 mil soles lo que el el Congreso plantea que sea variable desde 4 mil 300 hasta 12 mil 900 no hace una variabilidad nosotros creemos que debería ser para todos 5 mil o sea eso es lo que creemos porque deberían no hacer una diferenciación no es que el que tiene mucho aporte porque su sueldo es bien elevado va a retirar 12 mil 900 soles y el que tiene un aporte limitado retira solo 4 mil 300 o sea nuestro planteamiento es que todos pueden retirar hasta 5 mil o sea plano es decir ayuda a los que menos tienen a los que regularmente tienen y a los que tienen mucho ahorro que retienen solamente 5 mil no necesariamente hasta los 12 mil pero si hacemos nosotros este planteamiento que ya lo hemos aprobado y lo hemos justificado aquí en consejo queremos ver qué forma de cruce podría tener con el planteamiento del congreso no vaya a ser que se malinterprete diga que sobre los 5 mil que hemos planteado se suman 12 mil más y esa no es la idea es decir nosotros creemos que todos en vez de que sea 4 mil la base que plantea el congreso y llegar hasta 12 mil que todos sean 5 mil con el procedimiento que hemos establecido pero eso es lo que queremos ver y eso es lo que siempre estamos dispuestos a conversar y dialogar pero mientras que eso ocurre nosotros hoy día también estamos presentando al congreso este informe del consejo para evaluar la situación actual de los sistemas de pensiones públicos y privados no estamos partiendo sin diagnóstico nosotros como gobierno hemos preparado este informe que es sumamente sustancioso informativo donde crudamente explica cuál es la situación del sistema de pensiones público y privado no lo hemos trabajado en esta semana estos 15 días es un trabajo que viene de hace 6, 8 meses que lo hemos trabajado porque nuestra voluntad siempre ha sido presentar una reforma integral del sistema de pensiones entonces este documento que también se justifica en un pedido del congreso a través de la ley 3939 este informe hoy día lo vamos a presentar yo estoy seguro que cuando tenga en sus manos el congreso de la república a través de la comisión de economía banca y finanzas cuyo presidente es el congresista Anthony Novoa yo estoy seguro que va a tener el diagnóstico y los elementos de juicio para que con este documento pueda acoger el proyecto de ley que hemos presentado para formar juntos ellos y nosotros una comisión para que en máximo 100 días tengamos la reforma integral del sistema mientras tanto nosotros hemos planteado primero 2.000 y ahora 3.000 soles más el congreso plantea de 4 a 12 nuestra propuesta es todos 5 veámoslo conversémoslo y siempre estamos dispuestos a trabajarlo en esta voluntad de encontrar consensos donde en momentos donde la situación de emergencia nos obliga a trabajar juntos a las instituciones del estado por último había una referencia sobre la regulación para salir los niños eso es un tema fundamental eso es un tema que está trabajando el ministerio de educación con el ministerio de salud para sacar una directiva no podemos tener más tiempo a la niñez y a la juventud encerrada en cuatro paredes tenemos que darle respiro tenemos que darle oportunidad de salir pero nuevamente con sumo cuidado y ahí tenemos que hacer todo un proceso una campaña de información una campaña de conversación con los niños con las niñas de eso tengo algo de experiencia tengo cuatro hijos y dos nietos y con ellos siempre tengo una relación muy fluida mi último hijo tiene 14 años tengo nietos de el mayor iba a cumplir tres años y entonces con ellos conversamos como quisiera conversar con todos y cada uno de los niños y niñas del Perú decirles en nombre del gobierno del estado que nos disculpen porque la naturaleza de un niño no es para que esté encerrado no es esa es producto de la circunstancia que nos obliga a tomar estas decisiones y tenemos que reconocer que llegamos a este tipo de decisiones afectando quizás a los más vulnerables y los más vulnerables son los niños que sin tener culpa en nada tienen que estar pagando este aislamiento quizás producto de nuestras malas prácticas como sociedad acumulada por cuantos años y decirles que es es temporal que nos comprendan que nos disculpen que nos perdonen por generar esa sensación que no es natural en los niños y que en ese sentido vamos a hacer el esfuerzo de buscar los mecanismos para que pronto con mucho cuidado porque queremos cuidarlos ustedes y cuidar a sus padres y a sus abuelitos que no se contagien pero sí hay que buscar un espacio y esa es una de nuestras tareas que estamos trabajando actualmente última pregunta del portal con boca porque el estado solo toma en cuenta en el registro de fallecidos por COVID-19 a quienes dieron positivo en las pruebas rápidas o molecular y no a las personas consideradas como sospechosas que tienen todos los síntomas de la enfermedad pero que no accedieron a las pruebas porque el estado no se las tomó o porque el resultado no llegó a tiempo este subregistro no le impide al gobierno tomar decisiones oportunas con boca comprobó que médicos y funerarias incumplen lo señalado en la directiva sanitaria de DGEMIT 087 guión 2020 al no permitir a los deudos ver el cuerpo de un familiar fallecido a una distancia reglamentaria de dos metros además de imponer la cremación en privado y poner trabas a la inhumación ¿por qué el MINSA no garantiza el cumplimiento en su propia directiva en los hospitales? ¿hay sanciones para violar este derecho fundamental? El gobierno fiscaliza los protocolos de seguridad sanitaria para proteger frente al COVID a los trabajadores que laboran en los campamentos mineros ¿conocen cuántos casos positivos hay en los campamentos mineros a propósito de lo que sucedió con Antamina empresa que pasó de tener un caso confirmado a 210 trabajadores contagiados ¿el gobierno autorizó el traslado de trabajadores de esa minera desde Huaraz hasta Lima en pleno aislamiento social? Muy bien este último medio de comunicación hace tres preguntas y ha guardado para el final para que las tres las responda el ministro de salud que es el ministro que tiene la mayor carga de esta enfermedad de este estado de emergencia todos estamos aquí preocupados todos estamos aquí comprometidos todos estamos peleando y jugando este partido pero si alguien lleva el mayor peso es todo el sector salud los médicos enfermeras técnicos personal administrativo son ellos porque finalmente a ellos son los que llegan y la cabeza del sector salud está a cargo del ministro que tiene que asumir esa enorme responsabilidad el cual siempre y permanentemente le agradecemos la falta de horas de sueños que existe ahora de todos nosotros pero creo que en mayor magnitud de la de usted ministro así que ministro Zamora por favor responde la pregunta muchas gracias señor presidente a propósito de su comentario me permito decir que me siento muy orgulloso de estar al frente de esta tarea espero cumplir a cabalidad en relación con la pregunta nosotros no es que no registremos los pacientes sospechosos de hecho tenemos un sistema en pleno proceso de desarrollo que es el sistema nacional de defunciones que cubre aproximadamente el 70% del país y tenemos otro sistema un poco más antiguo que es el centro de control de enfermedades del ministerio de salud que hace la vigilancia epidemiológica y que tiene mucho más de 30 años de desarrollo permanente es el sistema este segundo sistema el sistema nacional de vigilancia epidemiológica que dirige el centro de control de enfermedades del ministerio de salud el que está obligado a reportar internacionalmente según protocolos que acordamos en convenios en acuerdos que realizamos con la organización mundial de la salud internacionalmente y nacionalmente nosotros informamos acerca de los fallecimientos por COVID-19 cuando el fallecimiento tiene una confirmación de un examen de laboratorio esos son los registros oficiales sin embargo también registramos aquellas personas que fallecen sospechosas de COVID pero que no tienen una confirmación de laboratorio independientemente de su confirmación de laboratorio por el hecho solo de ser sospechosos el ministerio de salud desarrolla actividades de vigilancia epidemiológica y eventualmente si es que los recursos lo permiten poder cubrir con pruebas y exámenes de laboratorio a los contactos de esa persona digo si las pruebas lo permiten porque como ustedes saben tenemos un set limitado de recursos que estamos tratando de utilizarlo en la mayor parte de los casos incluyendo por supuesto las personas que fallecen con esta enfermedad estos dos registros hemos venido usándolo para el proceso de toma de decisiones no solamente para las familias sino también en las decisiones que tomamos a nivel regional y a nivel nacional son estos reportes los que nos permiten también incorporarlo al análisis que se realiza en el grupo de perspectiva de prospectiva para evaluar la evolución de la enfermedad en el Perú en relación con la con los protocolos que nosotros desarrollamos para el manejo de cadáveres en general y de los pacientes en particular que están hospitalizados estos protocolos están en permanente revisión comprenden como hoy día se ha presentado el manejo de los medicamentos los insumos las drogas los equipos cómo manejar toda la parte clínica y también del tratamiento el protocolo también incluye cómo se debe relacionar con los familiares en el manejo de la salud mental también la parte administrativa también la parte financiera etcétera el protocolo incluye cuando el paciente fallece cómo se debe manejar el el cadáver tanto dentro del hospital como fuera del mismo estos protocolos compatriotas tienen como la enfermedad poco tiempo de haber sido desarrollados y están en pleno proceso de desarrollo sólo el protocolo de atención ya ha tenido tres modificaciones el protocolo de manejo de cadáver también porque vamos constantemente revisando la literatura y las prácticas que se realizan en otros países los incorporamos al protocolo y empezamos a hacer el entrenamiento del personal en todo el país en todos los subsistemas de salud obviamente su cumplimiento variará de acuerdo al grado de rapidez con que lo podamos podemos capacitar al personal y supervisar al mismo en algunos lugares señor presidente compatriotas lo hacemos muy bien en otros lugares algunas cosas nos fallan estas fallas están tratando de ser superadas día a día en el caso del manejo de los cadáveres por parte de la funeraria siendo la funeraria un servicio tercero privado que nosotros contratamos nuestro nivel de supervisión es ciertamente menor hemos revisado cuáles son los mecanismos para poder hacer que las funerarias cumplan con su rol no solamente técnico sino también de informar cómo correctamente se merecen estas personas a veces las funerarias como nosotros tienen fallas sin embargo la sanción en las mismas no existen solamente existen sanciones a las funerarias cuando por acción o por inacción generan un impacto negativo en la salud pública no informar a los deudos sobre las o no cumplir con los deudos de acuerdo a sus contratos lamentablemente no conlleva una sanción digo lamentablemente porque es así son las reglas de juego el día de hoy por supuesto que a la luz de la práctica lo vamos a revisar y corregiremos hacia futuro en relación con las minas como todos los protocolos de supervisión de las de las acciones económicas productivas laborales en el caso del ministerio nos compete las facultades normativas y regulatorias sin embargo por la ley de descentralización son las regiones las encargadas de implementar cada una de las normas y cada una de las regulaciones que el ministerio estipula por la ley de descentralización en el caso específico de Antamina tengo entendido que la región Ancash es la encargada y de hecho realiza las labores de supervisión las labores de vigilancia ellos son los que determinan el grado de contaminación o no contaminación que existen en esta mina y en otras y creo entender que en el caso de la movilización de los pacientes o de las personas infectadas fue la dirección regional de salud la que intervino en ese caso señor presidente muchas gracias muchas gracias ministro muchas gracias ministros ministras por las respuestas que han dado en esta oportunidad muchas gracias también a los medios de comunicación que ahora en función de una coordinación con amplitud presentan sus preguntas ya al culminar el informe que damos que doy respecto a el estado de emergencia entonces le permiten hacer preguntas que vayan directamente sobre temas que son los que se vienen tratando además de obviamente temas de coyuntura que se viene analizando en los días anteriores como el que ha respondido el ministro ahora respecto al control y número de personas fallecidas producto de esta enfermedad yo desde un principio he sido muy claro con el ministro y con todo el personal de salud que queremos siempre información verídica y real y esa es la información que tenemos las personas que fallecen y que son confirmadas COVID son los que registramos día a día ayer fue muy claro el representante en el Perú de la OPS la organización panamericana de la salud donde dice lo que está haciendo Perú en el registro de los muertos es lo que hacen todos los países del mundo registran los casos confirmados e incluso lo que se manifiesta que este proceso va a continuar y que la investigación incluso después de que concluya la epidemia que como hemos dicho va a concluir va a pasar lo duro que estamos viviendo ahora va a ser parte de la historia pero los científicos los científicos van a seguir estudiando y ahí harán estos casos sospechosos que no se los pueden incluir porque no tienen la confirmación de que sean personas COVID pero que en algún momento tiene que hacerse la investigación para ver si se lo incluye o no en su momento pero la evaluación que se hace en el Perú y en todas las partes del mundo de las personas fallecidas son de los confirmados COVID existe mucha gente que por alguna otra patología por alguna circunstancia especial fallece de un momento a otro pero como estamos todos pendientes actualmente de la enfermedad obviamente agarra se lo entierra o se lo crema pero se le pone sospechoso COVID porque no se ha hecho el descarte pero en su momento se tendrá que ver seguramente como parte como parte del análisis integral que se hace de todas las epidemias para su estudio pero el registro que se está haciendo es exactamente lo que manda la práctica en todos los países del mundo entonces eso es lo que estamos viendo y con total transparencia y si hay personas que fallecen y no hay ninguna confirmación de cuál es el motivo pero como estamos dentro de la pandemia COVID estamos dentro del estado de emergencia se le pone por si acaso sospechoso para que después sea verificado en su oportunidad lo tenemos absolutamente claro y cuando comparamos los fallecidos en Perú con otras partes del mundo comparamos con el mismo criterio de análisis en todas las partes entonces eso queda absolutamente claro y ratifico aquí podremos en muchos casos tener cifras buenas que nos generen optimismo las decimos en algunas oportunidades tenemos cifras malas que nos causan pena y dolor igualito tenemos que decirlas porque si no perdemos la confianza con la población tenemos que decirle la verdad tenemos una relación directa donde tenemos que ser transparentes digamos cosas buenas o cosas malas digamos que logramos salvar muchas vidas y nos ponemos contentos por ello que hemos encontrado un procedimiento que parece que va a tener un mejor resultado para que haya menos letalidad que contentos pero también damos las noticias que hubo un motín en un penal y que murieron personas nos entristece pero lo decimos no ocultamos nada o sea decimos lo que tenemos que decir y lo aceptamos y que tenemos deficiencias y que en este proceso tan intenso de comprar insumos encontramos gente inescrupulosa que se aproveche las circunstancias y y es un corrupto lo castigamos pero no tapamos nada rápido iniciamos los procesos y la puesta a disposición del sistema de justicia este es un trabajo diario es un trabajo de largo aliento y estamos aquí como el primer día con el mismo entusiasmo y el mismo la misma convicción de salir adelante si 45 días de esfuerzo de poco sueño de mucho trabajo pero viendo esta misma voluntad no solamente aquí del equipo de ministros sino principalmente de todos los peruanos ratificamos nuestra voluntad y nuestro compromiso y como tenemos que estar pendiente de los que están permanentemente al frente en esta dura batalla en algún momento se reconoció y se aprobó un bono para el personal de salud que está en primera línea el que está en contacto pero como es lógico también aquí se analizó y también hoy estamos aprobando un bono para personal de la policía de las fuerzas armadas y del INPE que sea del mismo monto 720 soles para que puedan ser un aliciente por lo menos un reconocimiento adicional del gran esfuerzo que vienen haciendo exponiendo día a día para poder mantener el orden la seguridad donde corresponda en consecuencia no solamente son aplausos los que damos agradecimiento que eso te llenan el espíritu también tiene que ir complementado con algún tipo de reconocimiento económico que lo estamos haciendo con el personal que estoy seguro que sin recibirlo igualito dan todo su esfuerzo pero obviamente es decisión de este consejo darles este reconocimiento un tema adicional y hemos dicho que de aquí al 10 de mayo los días de inmovilización son los domingos y así va a continuar siempre hay trascendidos que tratan de confundir a la población que no que desde el viernes hasta el lunes va a ser no solamente los domingos son los días de inmovilización obligatoria de las 24 horas todo el día otros días no porque esa no es la solución la solución es que los días que se atiendan vayan las personas estrictamente necesarias y que no se aglomeren si dejamos de atender dos, tres días la gente que compra esos días va a ir el día previo y va a haber el triple cuádruple de gente generando más contagio por su proximidad entonces solamente este domingo y el siguiente son los días de inmovilización obligatoria no otros días todos los demás días con mucha responsabilidad salgan los que necesitan realmente salir para evitar el contagio y por último decirles que estamos ya en contacto con el acuerdo nacional queremos tener una reunión dado que es el foro que convoca a diferentes instancias políticas de la sociedad civil de la empresa de los trabajadores de la iglesia en fin creo que es una composición lo más cercana que representa a nuestro país y el esfuerzo que estamos haciendo en todos los aspectos en el de salud en el aspecto social en el aspecto económico en todos los aspectos corresponde también presentarlos al foro del acuerdo nacional así que en los próximos días tendremos una reunión amplia con ellos donde explicaremos todo lo que estamos haciendo y obviamente con la humildad que corresponde en estos casos aceptar todas las sugerencias para mejorar en todo lo que podamos hacer ponemos todo nuestro esfuerzo pero somos conscientes que tenemos mucho espacio para mejora cada día haremos ese esfuerzo adicional para ser mejores que el día anterior muchas gracias gobierno del perú el perú primero